Música 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 Mientras vemos eso, veo que Alex Albon ha hecho un tiempo prácticamente en el segundo lugar con uno veinte, uno veinticuatro milésimas y solamente cuatro milésimas. El segundo lugar con uno veinte, uno veinte y dos milésimas, uno veinte y dos milésimas. es porque han reducido mucho de su fuerza porque han reducido algunos de los otros cortes de la car si no se han reducido el otro pero están tratando de hacer el camino así que han sido notoriosos para ser rápida en los tiempos en todo el momento de que uno va a pasar pero ahora están empezando a ir hacia la red La credibilidad y la relevancia, una vez más, en todas formas. Mucho de eso tiene que ver con Alex Alba, quien ha hecho un gran trabajo con ese equipo. Ellos todavía sufren. Tienen una nueva dirección en su gestión de equipo y nuevas ideas. Se ve hacia el 2024. Javier anda rápido. México es muy rápido en las rentas. Y es muy rápido. En esta venta larga de la febrera. Este equipo en nueva dirección, los dueños, están trabajando muy duro en mejorar todo el tema de la aerodinámica. El tiempo de Alba en este momento. En general, he tenido un buen año, Alba. En este año me he estado ya finalizando. Alba sigue avanzando, sigue creciendo. Tiene mucha experiencia, con la mejor menos presión de la que tenía. Y diversos tiempos confirman que tiene mucho talento. Y diversos tiempos confirman que tiene mucho talento. Y hace un momento veíamos en la pantalla principal a Carlos Sainz. Todavía en el auto. Es decir, con 32 minutos por delante, está apostando Ferrari a sacar el auto de Carlos Sainz. Para que tenga, para que pueda tomar un poco la sensación. El Eccler que a la tercera. El Eccler que va a ser el director de Ferrari. Este francés que se vino de Alfa Romeo. El Eccler se cruza en la tercera posición. I saw him struggling quite a bit with the car fighting with a little bit of oversteerball. Yes, I don't think Charles the Player has been... 42 minutos de seasoned. A Business Boom How To Do. 3 äh. 6 a. 6 autos que han corrido por debajo del 21 ... A Lei de Michelola... ... Son serios que vienen a la ventana de la nitpa, pero son tipos apenas que puedes ir a la ventana de la moto. Conforme te gustamos más calor en la pista, esto implica también que van a ir en calle a los días. Si vas a ir a la moto, vas volando con mi marca recta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!